Tu bandera, tu bandera, es un campo de cielo Por un bloque, por un bloque, la nieve cruzada Y se ve en su mundo sagrado, cinco estrellas de pálido azul El problema que un mar amoroso, con sus ondas gravías, es una De un volcán, de un volcán, tras la sigla de su lugar Hay un brazo, hay un brazo, la dignidad Por guardar ese emblema divino, marcharemos su patria a la muerte En verazas será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor Defendiendo tu santa bandera, y en sus piegues gloriosos cubiertos Serán muchos, con dudas tus muertos, pero todos darán con dolor Tu bandera, tu bandera, es un campo de cielo Por un bloque, por un bloque, la nieve cruzada Y se ve en su mundo sagrado, cinco estrellas de pálido azul En un emblema de un mar amoroso, con sus ondas gravías, es toda De un volcán, de un volcán, tras la sigla desnuda Hay un astro, hay un astro, la dignidad De un volcán, tras la sigla desnuda De un volcán, tras la sigla desnuda De un volcán, tras la sigla desnuda